Buenas tardes. La sección de Ciencias Históricas del Ateneo les agradece mucho su participación en este acto, especialmente en estos tiempos convulsos. La institución libre de enseñanza es una de las entidades más importantes de la España contemporánea. Impulsó numerosos proyectos a través de los cuales realizó una extraordinaria labor de renovación y modernización de la educación, la cultura y la ciencia. Giner de los Ríos, Azcárate, Salmerón, González Linares y otros fundadores de la institución compartían, como resaltó López Morillas, una misma confianza en la razón como norma de vida y manifiestan idéntica predilección por ciertos temas del repertorio espiritual del siglo de las luces. Todos ellos creen en la perfectibilidad del hombre, en el progreso de la sociedad, en la belleza esencial de la vida. Todos ellos, dice Morillas, trabajaron con ardor en pro de un mundo mejor. La ILE, la institución, fomentó el encuentro y colaboración de personalidades de la cultura, la ciencia y las artes. El boletín, el boletín de la institución, se convirtió en una publicación cosmopolita y multidisciplinar que publicó trabajos de importantes escritores, profesores y científicos, como Salmerón, Cajal, Galdós, Pardo Bazán, Unamuno, Azorín, Juan Ramón Jiménez, Severo Ochoa, Antonio Machado, Pérez de Ayala, así como León Tolstoy, María Montessori, Henry Berson, Charles Darwin, John Dewey, Beltran Russell, Gabriela Mistral y Rabindanat Tagore. Las ideas y los valores de la institución inspiraron la creación y el funcionamiento de importantes organismos, como el Museo Pedagógico Nacional, en 1882, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1907, la Residencia de Estudiantes, 1910, el Instituto Escuela, 1918, el Grupo Escolar Cervantes, 1919 y las Misiones Pedagógicas, 1931, entre otros. Permearon así, han afirmado Javier Moreno y Fernando Martínez, los logros en la enseñanza pública a lo largo del primer tercio del siglo, retornados con vigor, pero no iniciados, por los gobiernos de la Segunda República. La institución y el Ateneo mantuvieron una estrecha vinculación durante los siglos XIX y XX. El Ateneo fue presidido por importantes institucionistas, como Laurano Figueroa, Segismundo Moret, José Chegaray, Gumersindo de Azcárate y Rafael María de Lávara. La institución y el Ateneo compartieron inquietudes e iniciativas, como la difusión del positivismo y el darwinismo, el debate sobre la tasa científico, el estudio de las condiciones de vida de la clase trabajadora o los problemas del régimen de la restauración, que daría lugar a la encuesta realizada aquí en esta casa que Joaquín Costa plasmaría en oligarquía y caciquismo. Pues bien, sobre estas y otras cuestiones nos va a hablar Javier Moreno Luzón, un reconocido experto en la materia. Es una satisfacción para nosotros tenerle aquí, en el Ateneo, su casa. El profesor Moreno Luzón es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido ayudante en la UNED y profesor e investigador visitante en importantes centros universitarios de Inglaterra, Francia, Japón y Estados Unidos. Asimismo, ha sido subdirector general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Especialista en la España de la Restauración, ha publicado numerosos trabajos sobre partidos, elecciones, parlamentarismo, monarquía y nacionalismo. En la actualidad investiga sobre conmemoraciones nacionalistas, símbolos nacionales y relaciones entre la monarquía y el imaginario españolista durante el reinado de Alfonso XIII. Fue coeditor científico en el año 2012 del libro La institución libre de enseñanza y Francisco Giner de los Ríos, nuevas perspectivas. Sus últimos libros publicados son Centeriomanía, conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español en el año 2021 y como coeditor científico Metaphor of Spain, Representation of Spanish National Identity in the 20th Century en el 2017. Actualmente dirige el Seminario de Historia Contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Colabora habitualmente en el diario El País. Profesor Moreno, tienes la palabra. Buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido, sobre todo en estas circunstancias. y lo primero que quería hacer, desde luego, es expresarles la emoción que siento esta tarde de poder estar hablando en un lugar como el Salón de Actos del Ateneo de Madrid, donde trabajé como investigador y que he visitado muchas veces y que, bueno, pues me trae muy buenos recuerdos y que para hablar de lo que vamos a hablar esta tarde es el lugar ideal. Como ha dicho Francisco Cánovas en su amabilísima presentación, hubo unas relaciones muy intensas entre la gente de la institución libre de enseñanza, los que llamamos institucionistas, y el Ateneo, ¿no?, en múltiples actividades. Y entonces es, ya digo, un lugar ideal para hablar de la institución. En una semana, además, como esta, que es una semana triste para la memoria de la institución libre de enseñanza, porque el Ayuntamiento de Madrid acaba de quitar las placas que daban su nombre a una avenida que lo llevaba desde 2017 para reponer el nombre anterior. Sirva esta conferencia como un pequeño desagravio, ¿no?, a la memoria de la institución. Lo primero que habría que decir es que la institución libre de enseñanza fue una sociedad privada, fundada en mayo de 1876 en Madrid con fines científicos. Sus estatutos decían que era completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, proclamando tan solo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que la de la propia conciencia del profesor decía único responsable de sus doctrinas. Esta idea de la libertad de la ciencia es fundamental. A principio se planificó como una institución de enseñanza superior, pero pasados unos años se convirtió en un centro de educación primaria y secundaria y así permanecería hasta la guerra civil de 1936 cuando fue disuelta. Bueno, fue disuelta más tarde, ¿no?, al acabar la guerra civil. Sin embargo, la relevancia de la institución libre de enseñanza, como se ha dicho aquí, fue mucho mayor de la de un mero centro de educación privado. En torno suyo crecieron varias generaciones de intelectuales y profesionales que en conjunto revolucionaron diversos campos de conocimiento en España, desde la filosofía hasta la historia, pasando por el derecho o la sociología. Y también inspiraron instituciones, otras instituciones, privadas, pero también públicas, como veremos, que modernizaron de una manera sobresaliente el mundo científico y cultural español. Quizá la principal, la más importante de todas ellas, sea la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, creada por el Estado, según los proyectos institucionistas, en 1907. Podríamos decir incluso que el institucionismo, entendido en sentido amplio, transformó la cultura española. En esta conferencia hablaré en primer lugar de las ideas y valores principales del institucionismo, de este mundo vinculado a la institución libre de enseñanza, para tratar después de sus realizaciones más importantes, sobre todo en el campo de la educación, la ciencia y la cultura. Si alguien marcó el rumbo de la institución libre de enseñanza, ese fue, sin duda, Francisco Giner de los Ríos, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Central, la Universidad de Madrid, y activo ateneísta, además, considerado creador, padre y alma de la institución. A su muerte, en 1915, su discípulo, el historiador Rafael Altamira, resumió en una necrológica cuáles eran, a su juicio, los méritos del maestro. Giner destacaba, decía Altamira, por su enorme autoridad e influencia, como el impulsor de una España nueva y regenerada. En la base de esa influencia estaba su método pedagógico, sustentado por la conversación al estilo socrático, de esto hablaremos un poco más, y por la combinación de experiencias. Con su conducta, Giner, decía Altamira, ha hecho hombres, hoy diríamos, ha hecho personas, que podían transformar el país. De manera que su ejemplo moral concluía, era su mejor servicio a la patria. Creo que, para empezar, deberíamos fijarnos en estas palabras y en estos conceptos. Influencia, pedagogía o método pedagógico y patriotismo. Si tuviéramos que hallar los orígenes de la obra institucionista, podríamos decir que, en el comienzo, estuvo el crausismo. Es decir, el pensamiento del filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause, que fue introducido en España, entre otros, por el profesor Julián Sanz del Río, en la década de 1840. O sea, nos tendríamos que remontar a la primera mitad del siglo XIX. El crausismo conformó en España una potente corriente intelectual durante la segunda mitad del siglo XIX y, sobre todo, y esto también es importante subrayarlo, la principal alternativa al catolicismo dominante, que por entonces era neotomista. Es decir, siguiendo la estela de Santo Tomás de Aquino y el tomismo. Baste decir que, entre los discípulos de Sanz del Río, adscritos de forma más o menos estricta a la escuela crausista, porque luego había diferentes tendencias también entre ellos, figuraron catedráticos como Nicolás Salmerón, catedrático de Metafísica y uno de los presidentes de la Primera República, como saben, Gumersindo de Azcárate, también un político republicano muy destacado, presidente, por ejemplo, de la Comisión y del Instituto de Reformas Sociales y también del Ateneo, y el propio Giner. Es llamativa esta influencia y este desarrollo del crausismo en España, porque la filosofía crausista no era nada fácil. A veces se acusaba a los crausistas de ser muy oscuros. Krause había construido un sistema muy complejo, un sistema filosófico muy complejo, bien trabado, cuya esencia, para resumir, podríamos decir que era el organicismo, es decir, concebir la realidad como un conjunto de organismos. Un organicismo, además, religioso, que quería hacer compatibles la razón y la fe, y que no aceptaba ni la fe ciega ni tampoco el ateísmo. Pues bien, entre las categorías crausistas destacaba, a mi juicio, la armonía. Ellos pensaban que entre el todo y las partes, en todas las esferas de la vida, debía existir o existía una armonía. En todos los organismos había como una tensión entre unidad y variedad, se decía una especie de dialéctica. La dialéctica más conocida y más influyente en la filosofía del XIX, como saben, es la de Hegel, por ejemplo, en la obra de Karl Marx y en el marxismo. Pero era una dialéctica entre opuestos, una especie de lucha entre contrarios. En el caso crausista hablaban de una dialéctica que se resolvía en una conciliación, desembocaba en la armonía y por eso se ha definido el crausismo, así lo ha hecho el profesor Gonzalo Capellán, por ejemplo, como un racionalismo armónico. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto de cómo era la filosofía crausista? Pues porque ese armonicismo, esa idea de conjugar los contrarios, de resolver las tensiones a través de la negociación, del acuerdo, de la compatibilidad entre unas opiniones y otras, entre unos intereses y otros, va a tener una importancia central en todo lo que hicieron los crausistas y después sus herederos los institucionistas. Y además los crausistas y luego los institucionistas pensarán que ese organicismo y ese racionalismo armónico conducían al progreso. O sea, eran gentes, en esto tenían mucho en común con otras filosofías, también con la de Hegel o la de Marx, que veían el futuro como la resolución de la mayoría de los problemas del presente. Ese armonicismo tuvo esa influencia en España porque muchos veían en él una especie de salida a los múltiples conflictos que agitaban a la sociedad y la política españolas. Saben que la historia de España en el siglo XIX estuvo marcada por las guerras civiles, los pronunciamientos militares, las insurrecciones, los cambios de régimen político, etc. El crausismo lo abrazaron aquí gentes en general liberales y progresistas que fueron condenadas de inmediato por los círculos conservadores que sospechaban de sus teorías heterodoxas frente al catolicismo oficial. Esta va a ser otra constante a la que se va a enfrentar este mundo crausista y crausinstitucionista, la enemiga de los sectores católicos conservadores a lo largo de su historia. Y eso que, como he dicho, ellos no eran antirreligiosos, muchos de ellos eran creyentes y lo que rechazaban era más bien las rutinas formalistas de la Iglesia, preferían una religión sin dogmas ni milagros, sin cultos ni procesiones y, sobre todo, exigían la libertad para la ciencia frente al doctrinarismo católico. Un doctrinarismo que no admitía esa libertad porque la verdad era solo una, según la Iglesia. Con el tiempo, muchos crausistas abrazaron tendencias distintas, menos idealistas, más positivistas. Eso dio un impulso notable a la ciencia, como veremos, e incluso muchos de ellos abandonaron estos matices religiosos que tenían en el siglo XIX. Pues bien, el crausismo quedó como una especie de estilo de vida, una actitud ante el mundo, y ese fue uno de sus legados más duraderos, creo yo, con una moral exigente, austera, casi estoica, de raíz protestante, se ha dicho, que sabía disfrutar de los placeres de la vida, por ejemplo, de la contemplación de una obra de arte o de un paseo por la naturaleza, pero que era por completo ajena a la corrupción. Y hay que recordar también que la política española estuvo muy marcada por la corrupción, por la corrupción electoral, pero por otras corrupciones también, a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX e incluso hasta la actualidad. Es decir, de los crausistas quedaba, y eso lo resumía Altamira en la Necrológica de Giner, que antes he citado, su ejemplo moral. Se les percibía como puritanos, eran ejemplos vivos de coherencia y de virtud, impulsados por un sentimiento de misión en el mundo. Junto a ello, el gran legado crausista, crausoinstitucionista, sería su preocupación pedagógica, porque esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo que tenían estos hombres y mujeres, implicaba la creencia en que a través de la educación podía llevarse a cabo ese progreso social del que antes hablaba. Con hombres nuevos cultivados de un modo integral, enciclopédico, sin olvidar ninguna de sus facetas, en contacto con la naturaleza además, desde los jardines de infancia hasta la universidad. Los crausistas introdujeron en España lo que se ha llamado la nueva pedagogía, que venía ya del siglo XVIII, de autores como Fruebel o Pestalozzi y sus experimentos, pero que se desarrolló mucho durante el XIX en diversos países. Sobre todo lo que caracterizaba a esta pedagogía es que estaba basada en la intuición y en la experiencia, en un método activo, ya lo he dicho antes, cuyo centro sobre todo es el niño, el joven. El maestro no es una autoridad, es alguien que acompaña a quien se educa a lo largo de su camino, que guía el viaje, y el viaje incluso de manera literal, porque algo que obsesionaba a estas gentes era visitar y aprender a través de la experiencia directa las cosas, incluyendo los monumentos, las ciudades y la naturaleza. Las excursiones, por lo tanto, es una de las marcas de la casa. Y todo ello sin castigos físicos, sin libros de texto, lo cual era, si ahora sería innovador, no utilizar libros de texto en muchos ambientes, imagínese en la España de finales del XIX o comienzos del XX. Sin exámenes, que eran todo una institución, sobre todo para las clases medias españolas, todavía hoy son una institución las oposiciones. Esto a los institucionistas les ponía muy nerviosos. Y en un régimen, además, de coeducación. Es decir, ellos decían que lo que había en la sociedad tenía que verse también en el aula. En la sociedad, hombres y mujeres viven juntos. En las aulas debía ocurrir lo mismo. La coeducación, la convivencia de hombres y mujeres, de chicos y chicas, de niños y niñas en las aulas, era algo fundamental en su visión de las cosas. Más que dictar, habría sido inconcebible en una escuela institucionista dictar los apuntes, como hacemos todavía hoy en la universidad en muchos sitios, los institucionistas creían en esas prácticas socráticas que hizo famosas Giner y que recordaba Altamira. Y todo ello, además, respetando la libertad de conciencia del alumno, con una escrupulosa neutralidad religiosa. Se trataba de formar personas, de formar hombres y mujeres no sabios, se decía. Manuel Bartolomé Cosío, que fue el mano derecha de Giner en la institución y luego su heredero, decía que hay que educar antes que instruir. Educar antes que instruir. Como resumen de la pedagogía institucionista. Así pues, en sus escuelas y en los planes de estudio que inspiraron, se incorporaron materias integrales de muchos tipos y, desde luego, la educación física, la música, los trabajos manuales, saberes prácticos y también educación cívica. Educación para la ciudadanía, diríamos hoy. Y, naturalmente, para todo esto era necesaria la libertad de cátedra, el derecho a investigar y a exponer libremente la verdad. La ciencia, como todas las esferas armónicas del crausismo, debía gozar de autonomía propia y desembalazarse de controles externos. Para los crausistas y luego para los institucionistas, era intolerable que el control fuera por parte del Estado o por parte de la Iglesia de la educación. En cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, eran partidarios de su separación. Cada cual con sus fines propios. Otra cosa que tiene que ver con ese organicismo, con esas esferas autónomas. Que citaba antes. Podríamos decir que eran anticlericales, en el sentido de que estaban en contra del clericalismo, es decir, de la influencia excesiva de la Iglesia sobre el Estado. Pero no eran antireligiosos. Muy al contrario, como señalaba, muchos de ellos eran creyentes. La mayoría de los crausistas fueron en política demócratas y republicanos. Aunque muchos se declararon, y esto es interesante, señalarlo, accidentalistas. ¿Qué es ser un accidentalista? Se preguntarán. Bueno, pues aquellos que solamente quieren preservar la sustancia, en el caso de un régimen político, que sea un régimen parlamentario, un régimen democrático, independientemente de la forma. Es decir, que aceptaban la monarquía, aunque fueran republicanos en origen, si esa monarquía se convertía en una monarquía parlamentaria, en una monarquía democrática, como era ya entonces una monarquía parlamentaria el Reino Unido, y como lo serían otras monarquías en Holanda, o en Bélgica, en los países nórdicos, o incluso en Italia. De hecho, muchos de ellos figuraron, como veremos, en el partido liberal de la monarquía de la restauración, y en los sectores más moderados del republicanismo, partidarios de entenderse con esos liberales de izquierdas. En realidad, la expresión genuina del institucionismo en la política serían los partidos de intelectuales, de profesionales, de clases medias, dispuestos a modernizar el país por medios democráticos. No esperemos de estas gentes partidos de masas, que llenaran plazas de toros. Estamos hablando de gente de Ateneo, desde luego, y de círculos más reducidos. Además, entre los institucionistas había una cierta repugnancia por la política. Por esto que yo decía antes, por ese rechazo a la corrupción, al clientelismo, al caciquismo de la época, que ya saben que fue una de las características más relevantes de la política de entonces. Incluso consideraban a los políticos profesionales demasiado miopes, que solo miraban al corto plazo, que eran incapaces de hacer planes a largo plazo, que carecían de horizontes ambiciosos. Y muchos de ellos, cuando colaboraron con la política, después se vieron defraudados, incluso arrepentidos. El propio Altamira, que antes citábamos, pues fue director general de primera enseñanza y después renegó de su paso por la política. Y es que eso pasa mucho, no solamente a los institucionistas, sino en general a los intelectuales que se meten en política. En las políticas sociales, destacaron de una manera especial, ya he citado el caso de Azcárate, la Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, siempre defendiendo ese armonicismo, esa negociación, ese acuerdo, en este caso entre patronos y obreros. Los institucionistas en general se identificaban con una especie de liberalismo social o de socialismo no marxista que dejó atrás el liberalismo individualista del siglo XIX y que pensaban, poco a poco, se fueron convenciendo de que el Estado tenía que intervenir en las relaciones sociales, en la economía, para sacar adelante al país. a la vez que lo hacían otros liberales en países europeos, como el Reino Unido, como Francia, como Italia, en lo que se ha llamado el nuevo liberalismo, sobre todo para favorecer la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, entre los individuos. Bueno, frente a todo esto, ya digo, la enemiga, la animadversión, incluso podríamos decir el odio de los sectores católicos, sobre todo de los integristas. Para estos sectores, el krausismo y el institucionismo eran como una secta, incluso como una logia masónica, se destacaban sus vinculaciones con la masonería, de gente oscura, con teorías incomprensibles, ya lo he dicho, que se dedicaba a pervertir a la juventud, a la que iniciaban en sus doctrinas ateas. Hay que entender que en el siglo XIX la Iglesia católica condenaba el liberalismo como uno de los pecados modernos, de cualquier matiz, un error para el Papa, y que, sin embargo, el concordato de 1851 en España otorgaba a la Iglesia la supervisión de la enseñanza. Entonces, había una tensión entre liberalismo y catolicismo no del todo resuelta, en la cual esta gente tenía que vivir y funcionar. En cierta manera, se podría decir que el catolicismo ortodoxo, por lo menos, y el krausismo, después del institucionismo, resultaban incompatibles. Una de las diatribas más conocidas y más influyentes contra los krausistas fue la del historiador católico Marcelino Menéndez Pelayo, que en su historia de los heterodoxos españoles los retrataba como una horda de sectarios fanáticos, tétricos, cejijuntos, sombríos, decía. Estas críticas y otras parecidas se repitieron a menudo durante décadas, conformando lo que Santos Julián llamó una obsesión muy católica, pasar por las armas a la señora institución. Pues la Iglesia veía en ella un rival que no respetaba su predominio sobre los ámbitos educativos y culturales en España. E incluso, es también interesante señalar que desde el ámbito católico se imitaron las fórmulas institucionistas, con otros contenidos, naturalmente, y la idea de formar élites para transformar el país de acuerdo con sus ideas y buenos ejemplos de ello serían la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, tutelada por los jesuitas, y después el Opus Dei. Pues bien, estas líneas de división y de enfrentamiento nutrieron ese conflicto durante décadas e incluso la persecución de los institucionistas por parte del bando vencedor en la guerra civil. Para los vencedores en la guerra, los intelectuales de la ILE habían sido una secta masónica, maligna, incluso diabólica, que había tratado de descatalizar a los jóvenes españoles y habían dominado la política educativa y cultural. Eran los enemigos del catolicismo, herederos de otros enemigos anteriores, como los erasmistas en el siglo XVI, como los judíos, como los enciclopedistas del XVIII. Incluso los franquistas llegaban a afirmar que la institución libre de enseñanza era mucho más responsable de la guerra que los socialistas o los comunistas, pues sus gentes componían el trus de cerebros que había conspirado para destruir España por medios revolucionarios. Naturalmente España solo podía ser católica, si no era católica no era España, los enemigos del catolicismo eran los enemigos de España. La institución era un cáncer, un virus, se decía, frente a ella solo cabía la cruzada y la política de exterminio. Todo esto son términos literales de aquellos años. Entre las acusaciones contra la institución libre de enseñanza destacaba la de antipatriota y antiespañola. Los institucionistas despreciaban todo lo español, decían sus enemigos, y preferían lo extranjero. Atribuían los fracasos de España a la influencia secular de la Iglesia y querían extraer de España su misma esencia, desnacionalizar el país. Pues bien, frente a esos ataques que se produjeron desde bastante pronto, los crausistas e institucionistas se presentaban como muy españoles, como gentes que heredaban y continuaban la tradición española vinculándose con algunos de sus rasgos, como por ejemplo el misticismo del siglo XVI, pero sobre todo como patriotas, amantes de España y dispuestos a mejorar la vida de los españoles. En expresión del filósofo Manuel de la Revilla, el verdadero patriotismo no consiste en adular a la patria, sino en decirle verdades provechosas. Era un patriotismo abierto, muy sentido, que no tenía nada que ver a su juicio con el nacionalismo español militarista, de banderita, de zarzuela, que tanto abundó en su época a propósito, por ejemplo, de las guerras coloniales de Cuba o de Marruecos. Habría sido inimaginable encontrar a un institucionista cantando el pasodoble banderita, que se hizo famosísimo en la época. En realidad, el institucionismo compartía un nacionalismo español de raíz romántica, muy extendido por Europa, por otra parte, donde a cada nación se le atribuía un genio, un alma, un falsegeist, incluso una psicología nacional. Por ejemplo, Altamira escribió largamente sobre esta cuestión y defendió, Altamira y otros, una educación cívica que hiciera a los españoles más patriotas, en ese sentido, del conocimiento de la historia española y de la valoración de lo propio. Para Giner, como para los otros crausistas, la nación era un organismo en el que se unían individuos, familias, municipios y otras asociaciones con unidad de territorio y de cultura. El territorio es importante, los institucionistas valoraban mucho el paisaje, incluso tendrían su paisaje icónico, diríamos hoy, en la Sierra del Guadarrama, que consideraban la columna vertebral de España y que fue destino de continuas excursiones. En cuanto a la cultura, había que buscarla y estudiarla no sólo en las artes con mayúsculas, en la pintura, en la arquitectura, sino también en las artes populares. Por eso, junto a las catedrales o los museos que visitaban, valoraban y recogían la artesanía o el folclore y veían algunas de las esencias españolas de esa psicología nacional, de esa manera española de ver el mundo, en Velázquez o en el greco, estudiado por Cosío, que además de pedagogo era historiador del arte, pero también en las rejas, por ejemplo, o en los bordados, en las artes populares. Decía Josep Pichuá, un discípulo de Giner, que en casa de Giner sobre mantelerías de padrón se veían vidrios catalanes y fuentes de alcora. Allí le ofrecían pan de colmenar, cecina y manteca de villablino, a freitas llegadas de las mariñas de Betanzos. Era la natural respuesta al continuo contacto y cordial atención que aquellos hombres mantenían con la vida entera española. En la institución libre de enseñanza se decía todo era de algún sitio, porque había ese cuidado y esa españolidad, podríamos decir, en lo cotidiano. La nación de los institucionistas era España, no cabe duda. Sobre eso estaban todos de acuerdo. Pero ese organicismo en el que he insistido antes les permitía reconocer la existencia de cuerpos subestatales vivos, como las regiones, los municipios, que debían obtener algún reconocimiento dentro del marco del Estado español, a través de la concesión, por ejemplo, de autonomías. La institución libre de enseñanza mantuvo muy buenas relaciones con los catalanistas, que surgieron en la época como una fuerza muy potente, tanto cultural como política. Giner, por ejemplo, tuvo una gran amistad con el poeta catalanista Joan Maragall y varios discípulos en Cataluña colaboraron en el Institut de Estudis Catalans, fundado por la Mancomunitat de Cataluña, que perseguía fines similares a los de la institución. Para los hombres de la ILE, los catalanistas podían servir también al esfuerzo de modernizar y de regenerar España. Los que no querían la independencia de Cataluña, naturalmente, sino una mejor integración de Cataluña en un Estado español o incluso en un Estado ibérico, porque había iberistas en los dos lados, y rechazaban de plano el separatismo. En definitiva, el patriotismo de los institucionistas era un patriotismo crítico que acusaba a la tiranía y a la intolerancia de haber provocado el atraso de España y, por lo tanto, estaba pendiente de la apertura al exterior del país. Para promover el progreso español había que salir fuera y eso no implicaba una pérdida de la identidad española. No se era menos español por saber las cosas buenas que se hacían fuera e importarlas al país, sino todo lo contrario. El mejor español es el que fecundaba a su propia sociedad con las mejores novedades de las distintas disciplinas y saberes que se cultivaban fuera de España. Bueno, esto sería básicamente un marco general de las ideas y de los valores y de los proyectos en términos generales, como digo, del institucionismo. ¿Qué consiguieron estos señores? ¿Qué realizaciones prácticas llevaron a cabo? ¿Cómo se convirtió esa modesta institución, ese pequeño colegio privado, en una fuerza tan importante en la cultura española? Aquí hay que hablar de lo que se ha llamado la institución difusa. La institución no son solamente los alumnos del colegio, no son solamente los discípulos de Giner, no son la gente que tenía una relación muy directa con la casa. hay una especie de institución que llega mucho más lejos y que es de gente que se identifica con estos principios, con estos valores en muchas partes de España y no solamente en Madrid. Además, los institucionistas se empeñaron en orientar determinadas políticas educativas y culturales de fundar organismos que transformaran la vida pública española y aquí aplicaron un método muy característico que es el de la prueba y el error. Vamos a probar con lo que tenemos, con los recursos de que disponemos y si nos equivocamos ya corregiremos, pero hay que hacer cosas, hay que ensayar, hay que intentarlo. Muchas veces cuando colaboraban con el Estado para llevar a cabo esa política reformista se veían a sí mismos como los ilustrados de tiempos de Carlos III, un grupo de hombres patriotas, sinceros y cultos. Se les ha acusado muchas veces de elitistas y desde luego había un cierto elitismo entre ellos, pero también a su lado había un proyecto para todo el país que debía calar con múltiples iniciativas y poco a poco, como he dicho antes, abandonaron esa actitud reacia a la intervención del Estado e impulsaron políticas públicas. Sobre todo lo que tenían en la cabeza era la creación de organismos técnicos, decían ellos. Había en España entonces, como ahora, bastante inestabilidad política. Entonces, había miedo a que lo que creara un gobierno lo destruyera el siguiente. El empeño de los institucionistas era crear organismos que sobrevivieran a largo plazo y que pudieran llevar a cabo las grandes reformas que necesitaba el país. Los primeros años, esos años en que todavía no existía la institución, pero sí el crausismo, se caracterizaron por algunas de esas realizaciones iniciales, siempre en pugna con los sectores más conservadores. Hay una primera cuestión universitaria en los años 60 del siglo XIX en que un ministro moderado, Manuel Orobio, se empeña en que los profesores universitarios no pudieran dar sus clases en contra de los principios oficiales, incluyendo el catolicismo. Ya hay una protesta y una salida de la universidad de varios catedráticos en defensa de la libertad de cátedra, entre ellos San del Río, Salmerón, Fernando de Castro también, que era un sacerdote que se convirtió en un personaje importante del institucionismo. Durante el sexenio revolucionario los crausistas tuvieron un papel muy destacado. De Castro, por ejemplo, fue rector de la Universidad Central, Salmerón incluso presidente de la República y se dedicaron a promover algunas reformas iniciales de la enseñanza. Por ejemplo, me gustaría subrayar aquí la dedicación de estas gentes, especialmente de Castro, a la educación de la mujer, algo que hasta entonces resultaba inimaginable. Fundaron la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, aunque hay que decir también que el institucionismo fue un mundo muy masculino, donde la mayoría de los personajes importantes son hombres, aunque las mujeres poco a poco van a adquirir una mayor relevancia. También es el momento de las discusiones sobre la esclavitud y del movimiento abolicionista, ya venía de antes, donde destacaría otro institucionista importante, Rafael María de Labra, que también fue presidente del Ateneo más tarde. Cuando se produjo la restauración de los Borbones, la vida política dio en 1875 un nuevo giro, esta vez a la derecha, se reprodujeron los conflictos y hubo una segunda cuestión universitaria de mayor alcance, otra vez con el ministro Orobio, que había vuelto al cargo como ministro de Fomento entonces, y que volvió a crear este conflicto en la universidad, donde habían vuelto los que se habían ido antes y ahora se volvieron a ir ellos y otros, incluso algunos fueron desterrados, en el caso de Giner de los Ríos, al que se mandó a Cádiz. Esa expulsión de la universidad dio lugar a la fundación de la institución libre de enseñanza en 1876, pero luego, cuando los liberales, saben que en la época de la restauración, se turnaban en el poder, al principio de manera poco sistemática, luego ya de forma más clara, liberales y conservadores. Bueno, pues cuando volvieron los liberales, los catedráticos fueron readmitidos. Y la mayoría de las realizaciones del institucionismo, a partir de entonces, se articularon a través de organismos y políticas puestas en marcha por el Partido Liberal. De hecho, algunas de las élites políticas procedentes del sexenio, de los sectores avanzados, se integraron en el Partido Liberal e incluso algunos fundadores de la institución libre de enseñanza llegarían a ser presidentes del Consejo de Ministros, como Eugenio Montero Ríos o Segismundo Moret, que habían sido perseguidos y que luego se integraron en el Partido Liberal y, como digo, llegaron hasta lo más alto. Moret es un personaje interesante también en este sentido, presidente de la institución y también del Ateneo hasta su muerte, además, gran amigo de Giner, al que aconsejaba continuamente. Moret va a encabezar el sector del Partido Liberal más cercano a los republicanos, a los que no quisieron pasarse al liberalismo monárquico y entre esos republicanos había muchos institucionistas, sobre todo, Azcárate era un personaje fundamental y dentro del Partido Reformista, que es en lo que se convertiría luego ese republicanismo moderado, el personaje clave es también Melquiades Álvarez. Bueno, los moretistas, que luego van a ser los seguidores de Santiago Alba, van a llegar a acuerdos, van a intentar hacer las políticas más identificadas con la institución. Estos sectores, como he dicho antes, eran accidentalistas y habrían entrado en la monarquía si la monarquía hubiera evolucionado hacia una monarquía parlamentaria y democrática. Más adelante, habrá incluso algunos institucionistas que militaran en el Partido Socialista. Pensemos, por ejemplo, en Fernando de los Ríos, que también fue presidente del Ateneo, o Julián Besteiro, como dos nombres fundamentales. Pues bien, en este nuevo marco político, el de la restauración, que como saben es un régimen que duró casi 50 años, la constitución más duradera de la historia de España, es donde los institucionistas van a tratar de llevar a cabo sus proyectos, donde van a tratar de impulsar esas reformas a través, digo, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, de el contacto con los liberales. Y el ámbito fundamental para los institucionistas, ya lo he dicho antes, era la educación, un medio fundamental de sacar a España del atraso, una educación pública muy débil, frente al predominio de la Iglesia en este terreno, y con unos niveles abrumadores de analfabetismo. Pensemos que en la España de 1900 había un 60% de analfabetos. hay algunos precedentes, aquí se ha citado antes el Museo Pedagógico Nacional, por ejemplo, que era una especie de lugar de recursos, diríamos hoy, para los enseñantes, pero sobre todo esto adquiere velocidad, potencia y carácter después del desastre del 98. Como saben, la derrota de España frente a Estados Unidos y la pérdida de las últimas colonias españolas en el Caribe y en el Pacífico desencadenaron una crisis de identidad nacional. España, cuando los grandes imperios se estaban construyendo, perdía los restos del que había sido su gran imperio colonial. Surgieron múltiples propuestas regeneracionistas. Si España estaba en decadencia, si España estaba degenerada, había que regenerarla, había que revitalizarla. Hay una especie de literatura terapéutica, de recetas para la regeneración. Pues bien, en ese mundo la educación es una receta para la regeneración de España en la que se fijan muchos opinantes, políticos, intelectuales, periodistas, etcétera. y se creó lo que Cosío llamaba una atmósfera empapada de pedagogía. Se hizo una reflexión muy parecida a la que se había hecho en Francia unos años antes cuando habían perdido la guerra con Prusia, con Alemania. Aquella idea de que quien había perdido la guerra no era el ejército francés, sino el maestro francés frente al maestro alemán. ¿Qué quería decir eso? que Alemania estaba mucho más desarrollada desde el punto de vista educativo, técnico, científico y que los franceses se habían quedado atrás. Aquí se hizo la misma reflexión frente a los norteamericanos, España estaba atrasada y para salir de esa situación y para convertirse en una potencia respetada en el mundo había que aplicar lo que se llamó la moral de la ciencia, hacer de la cultura, de la ciencia, del conocimiento, la palanca fundamental para el progreso del país. Piensen que se crea en 1900 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que no existía más que como una dirección general con anterioridad. Pues bien, los institucionistas van a participar con un enorme entusiasmo en esa tarea regeneradora con un programa educativo que ya tenían muy elaborado, Cosío, por ejemplo, es el autor del programa educativo de la Asamblea Nacional de Productores que se reunió inmediatamente después del desastre, en 1899 a iniciativa del institucionista Joaquín Costa y colaboraron de manera muy intensa con ministros, por ejemplo, como el liberal Conde de Romanones que emprendió una amplia reforma del sistema educativo estatal. Romanones no era un institucionista pero era muy amigo de Cosío, los dos eran bolonios, habían estudiado en el Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, se conocían mucho y coincidían en algunas de las reformas que había que hacer. De hecho, los decretos de Romanones en muchos casos parece que están redactados por los propios institucionistas. Romanones incorporó, por ejemplo, el salario de los maestros al presupuesto del Estado de manera sustancial. los maestros ya no tenían que depender de los caciques que controlaban los ayuntamientos de los pueblos a la hora de cobrar lo poco que cobraban. O aprobó también, consiguió aprobar planes de primera enseñanza que estuvieron vigentes hasta la Guerra Civil aunque se fueron aplicando poco a poco. Piensen, por ejemplo, que se divide la enseñanza en grados que es una novedad por la cual los niños van pasando de grado en grado van repitiendo las mismas asignaturas pero siempre con mayor amplitud. Se darán las mismas asignaturas a niños y niñas cosa que ocurría por primera vez y se extendía la escolaridad obligatoria de los 9 a los 12 años y todo con una idea de educación integral plenamente institucionista con materias nuevas como ejercicios corporales, trabajos manuales, canto, una especie de educación para la ciudadanía que se llamó rudimentos de derecho todo esto está claro que procedía del entorno de la institución. La siguiente etapa después de este inicio del siglo tan intenso sería con un nuevo gobierno liberal con canalejas de presidente del Consejo de Ministros a partir de 1910 y sobre todo desde que Altamira ocupa la Dirección General de Primera Enseñanza en el año 11 y se empeña, se emplea a fondo en la mejora de las condiciones laborales de los maestros que como he dicho antes para los institucionistas era lo fundamental para la educación. Decía Altamira no tendremos maestros mejores, no será posible la selección natural en el reclutamiento del personal docente mientras el ejercicio de esa profesión no ofrezca por lo menos una defensa contra la miseria. Así pues, se elevó el salario mínimo, se mejoraron las condiciones laborales, se creó una verdadera inspección que servía para ayudar a los maestros en los lugares más remotos. Otra idea de los institucionistas es que los mejores de todos los maestros, de los profesores tenían que ir a los sitios más apartados, más aislados, más pobres, más difíciles. Porque decían aunque no haya escuela, aunque no haya medios, aunque no haya nada, el buen maestro hallará el modo de llegar a sus estudiantes y de enseñarles las cosas importantes. Bajo el Gobierno Nacional de Maura de 1918, un poco más tarde, también hay que destacar la labor de Santiago Alba, de ser heredero de los moretistas, con un ambicioso plan para construir 20.000 nuevas escuelas, de subir los ingresos de los maestros, que se habían devaluado mucho durante la Primera Guerra Mundial, cuando la inflación había subido de manera extraordinaria, y se creó entonces una de las instituciones educativas estatales, públicas, más influidas por la institución, que fue el Instituto Escuela, que quería servir como de centro piloto para luego reformar todo el sistema de enseñanza en España. Bueno, toda esta labor educativa tuvo un éxito, digamos, relativo. Debía enfrentarse con grandes obstáculos, desde luego la inestabilidad gubernamental era uno de ellos, la falta de medios también, la competencia de la Iglesia, pero a la larga este y otros esfuerzos consiguieron reducir el analfabetismo en España a la mitad en 30 años. en 1930, el analfabetismo ya no era el 60% de 1900, sino en torno al 30%. Y junto con la política educativa, la política científica, marcada por esa moral de la ciencia que, como digo, presidió las reflexiones sobre el desastre y sobre la regeneración de España. la idea de que había que japonizar España, japonizar España, decía Giner, ¿qué significa japonizar? Pues imitar lo que había hecho Japón. ¿Qué había hecho Japón? Pues pasar de ser un país, una sociedad medieval a convertirse en una de las grandes potencias del mundo que incluso fue capaz de vencer en una guerra contra una de las potencias tradicionales europeas, que era Rusia. Todo el mundo se quedó impresionado. ¿Qué había pasado en Japón? Bueno, Japón había puesto en marcha una modernización del país acelerada y en esa modernización del país había enviado a muchos japoneses a estudiar fuera y a llevar a Japón las innovaciones principales de todas las disciplinas científicas y tecnológicas. A eso se refería Giner, no a hacer la guerra a Rusia, claro, sino a esa importación de los saberes vanguardistas a España. Para eso lo fundamental era dar becas, era dar pensiones, se decía entonces, y por eso se creó en 1907 también con un gobierno liberal la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que como decía al principio fue seguramente lo más importante que consiguieron los institucionistas en su época. Concedían becas, fundaban centros de investigación para recibir a los investigadores a su vuelta, en contacto con la universidad, pero no dentro de la universidad porque no se fiaban de las estructuras y de las inercias burocráticas de la universidad y también encauzaban las relaciones exteriores desde el punto de vista científico y cultural, por ejemplo, con un especial énfasis en América, sobre todo en América Latina y especialmente en Argentina. Presidido por el Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, se trataba del proyecto, como digo, de mayor ambición de los institucionistas. En 1910, otro gobierno liberal, se desarrolla la estructura de la Junta, sobre todo en dos ámbitos, el humanístico con el Centro de Estudios Históricos, el científico con el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, pero quizá la fundación más conocida dentro de la Junta fuera la Residencia de Estudiantes, que todos ustedes saben más o menos lo que fue, ¿no? Que también tuvo una versión para mujeres, la Residencia de Señoritas, y donde se trataba de que los estudiantes vivieran de acuerdo con los valores liberales. Según el decreto que creó la Residencia, se debía fomentar la vida en común basada en los principios de la libertad regulada, esta voluntariamente por la influencia de un ideal colectivo. Estudio, pero también deporte y convivencia en libertad para la formación de carácter de los nuevos españoles, siempre pensando en ese fin, en esa meta patriótica de transformar el país. La Residencia tuvo unos fuertes vínculos con la generación de 1914, por ejemplo, la figura de Ortega, con los intelectuales reformistas y aliadófilos durante la Gran Guerra, y allí destacaron algunos de los personajes más conocidos de la generación del 27. Piensen en García Lorca, en Alberti, en Muñuel, dieron conferencias gentes de primerísimo nivel internacional, Albert Einstein, John Maynard Keynes, Le Corbusier, Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, etcétera, se publicaron libros decisivos, se montaron laboratorios y experiencias escolares. La Junta para Ampliación de Estudios era, por lo tanto, una institución pública con dinero del Estado. En su patronato estaban representadas gentes muy diversas, también católicos, también conservadores. Sin embargo, la Junta tuvo entre sus máximos enemigos esos sectores, también los intereses corporativos de la universidad, celosos de los recursos públicos que se daban a la Junta. Pero la Junta sobrevivió, se salvó, se salvó de algunas arremetidas de los conservadores, sobre todo de las de la dictadura de Primo de Rivera, gracias a la habilidad de sus responsables para no gastar mucho dinero y para buscarse algunos apoyos en el mundo conservador, también. Y aguantó, sobrevivió hasta la Guerra Civil. Su balance, desde luego, no ofrece dudas. Supuso un impulso crucial para la ciencia en España y, gracias a sus pensiones, unos 2.000 españoles entraron en contacto con las corrientes académicas más avanzadas. Como digo, fue seguramente la principal de las realizaciones institucionistas. Simplemente quería citar de manera telegráfica algunas políticas en las que también los institucionistas tuvieron una influencia importante, además de la educativa y la científica, que son las principales. Por ejemplo, la política de patrimonio, de conservación del patrimonio histórico y artístico español. Los museos, para los institucionistas, los museos tenían que ser instituciones docentes, de enseñanza, no meros almacenes de objetos preciosos. A los museos se dirigían sus excursiones y los valoraban especialmente. Por ejemplo, consiguieron reformar el Museo del Prado y, a través del Museo del Prado, fijar lo que podemos llamar el canon del arte español hasta la actualidad. Crearon museos, colaboraron en la creación de museos, sobre todo los de la Comisaría Regia de Turismo, el Museo del Greco de Toledo, la Casa de Cervantes de Valladolid, el Museo Romántico de Madrid. Todos museos pensados para que se vivieran en ellos por parte de los visitantes verdaderas experiencias. No eran museos para eruditos, sino para que la gente se ambientara, eran museos de ambiente en las épocas respectivas y supieran valorar las grandes figuras de la cultura española. También los institucionistas tuvieron influencia y se empeñaron en la política secularizadora, en la de esa separación de la Iglesia y el Estado, que yo citaba antes. Por ejemplo, en que los niños no tuvieran que estudiar el catecismo en la escuela pública si sus padres no querían. Eso lo consiguieron. que se aprobara una ley de asociaciones que sometiera las órdenes religiosas a la legislación general, cosa que no consiguieron, porque el mundo católico se movilizó rápidamente en contra. También la política social, la Comisión, el Instituto de Reformas Sociales, la figura de Azcárate, de ahí partieron buena parte de las medidas sociales de la legislación laboral en España. Basta con citar una sola, la de la aprobación de la jornada de ocho horas en 1919. Todo ello de acuerdo, como yo señalaba antes, con el nuevo liberalismo europeo y esta vez sí en colaboración con los sectores del catolicismo social que trabajaron codo con codo con los institucionistas. Y para terminar, hay que decir que las relaciones del institucionismo con la monarquía de Alfonso XIII no fueron del todo fáciles. Sí que pareció en cierto momento, en 1913, cuando se produjo una famosa visita de los principales institucionistas a Palacio, que iba a haber un entendimiento y que incluso iban a recibir el poder. Ellos se hacían la idea, porque Giner era un ejemplo moral, pero también le gustaba conspirar a veces, de que si el rey les daba el poder podrían convertir esa monarquía en una monarquía parlamentaria, pero después se alejaron de la monarquía y desde luego con la dictadura de Primo de Rivera, cuando la monarquía se identificó con el régimen autoritario, volvieron a su republicanismo. Durante el primer bienio de la Segunda República, muchos institucionistas ocuparon cargos públicos. Piensen, por ejemplo, en el socialista Fernando de los Ríos, ministro de Institución Pública, y se pusieron en marcha también políticas inspiradas por ellos. Desde luego la educativa, piensen en la construcción de miles de escuelas, en la formación de los maestros, muchos maestros se identificaron con la causa republicana y quizá la iniciativa más llamativa por lo que tenía de romántico y de idealista, que fue la de las misiones pedagógicas, presididas por Manuel Bartolomé Cosío, que aspiraba a llevar la alta cultura española a las poblaciones más aisladas, reconocer a los campesinos como ciudadanos y depositarios de la lengua y las tradiciones españolas. Decía Cosío que había que devolver al pueblo lo que era suyo y llevaban grandes obras de teatro clásico y llevaban bibliotecas con los clásicos españoles y llevaban pinturas copiadas del Museo del Prado hasta los últimos rincones de las sierras más apartadas de la geografía española. Por cierto, que Cosío fue nombrado Ciudadano de Honor de la República en 1934. Bien, la guerra civil interrumpió la vida institucionista, muchos de sus miembros partieron al exilio, la institución, el propio edificio de la institución en el actual paseo de Martínez Campos fue saqueado y en 1940 la institución fue ilegalizada y todos sus bienes incautados. Decía el decreto de 1940 por sus notorias actuaciones contrarias a los ideales del nuevo Estado. La Junta para Ampliación de Estudios se convirtió en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dominado por los sectores nacionalcatólicos y el legado de la Junta y de la institución se mantuvo en el exilio y también en algunos centros tolerados durante la dictadura franquista. Por terminar, como empecé, hablando de las calles de Madrid, me gustaría decir que en este amplio esfuerzo educativo en muchas de estas instituciones y en algunas otras, colaboraron gentes como la maestra institucionista y socialista Justa Freire, que fue represaliada después de la guerra y que incluso en la cárcel ejerció su labor docente. Pues bien, Justa Freire también ha perdido su calle en Madrid que ha retomado su nombre anterior, nada menos que el de Millán Astray, fundador de la Legión. Y nada más, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos